bueno chico este vídeo lo va a servir a muchos para bueno para su día a día me di cuenta de que desinstalé sin city y cuando fui a aplicarle el modo del vídeo mío que tengo pues no funciona y recuerden que anteriormente yo pues hice un vídeo en que le decía cómo pueden guardar su pues su proceso vía google y ahora voy a demostrar que si funciona porque me acaba de funcionar voy a entrar al juego ahora lo descargué ahora mismo de la google play es la última versión y está limpio y van a ver chicos entonces aquí estamos entrando al juego miren que lo acabo de descargar de la google play es como si no tuviéramos ni nada y hice un vídeo anteriormente en el que le explicaba cómo ustedes pueden guardar su proceso del juego como en google esto le va a funcionar a la super o sea le va a salvar la vida ya que si quieren recuperar su juego lo van a poder hacer tomando en cuenta de que si se lo descargan y aplican en mod, el mod a mí no me funcionó o sea no no sé por qué entonces vamos a hacer el tutorial ahí tengo la batería baja obviamente sé que van a salir nuevos mod para esta nueva actualización pero para los que tengan la versión vieja que sé que no la han eliminado si ustedes tienen la versión vieja la actualizaste no tendrá problema pero si lo borraste tendrá problema a la hora de aplicar el mod con este mod de mi canal de youtube entonces pues esta sería una solución viable lo vas a tener en tu cuenta de google y recuperar todo, monedas, sin carga, el platino, todo pensaba que no lo hacía pero si lo hace aquí nos pide un nombre de la ciudad le damos a aceptar eso no importa y pues por último vamos a poner lo de todo el gobierno entonces ahora viene lo interesante y es que si anteriormente guardaste tu cuenta en google le vas a dar aquí a los ajustes le vas a dar a iniciar sesión con google play tienes que tener instalada obviamente google play juegos que está en google play le das a la cuenta tuya que la he guardado en este caso de la de mi novia que la guardé y ahí en esa sección y aquí es muy importante nos pregunta que con cual no sé que tenemos que dar si con el que está en el dispositivo que es nivel 1 o la que está en la cuenta que es nivel 101 y tiene de habitantes 1.470.000 eso fue lo que dejamos la otra vez le damos a confirmar tienes que tener en cuenta de que no te puedes equivocar aquí porque si te equivocas creo que no puede estar de hacia atrás sería lo lógico no entonces vamos ahí se inicia el juego y carga todo exactamente todo como estaba entonces chicos ahí los tenemos la ciudad de nuevo está igual como la dejamos incluso puedo recoger estos neocinones se laggea el juego de tantos neocinones se laggea el juego de tantos neocinones también el clan está también todo 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 está absolutamente todo su 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 su